El templo y convento de Santa Teresa El 15 de octubre de 1703 Acompáñenme a visitar esta maravillosa y majestuosa reliquia arquitectónica El fundador y benefactor que hizo posible la construcción de este convento de monjas de clausura Fue Juan de la Maza, vecino notable de la ciudad Quien, sin embargo, no pudo ver iniciado su sueño Por lo que a su muerte, su hermano Francisco, fraile jesuita Se encargó de ejecutar su voluntad Al fallecer este, le sucede en 1688 otro hermano, Nicolás Quien en 1703, comparte el patronazgo con el obispo Diego Ladrón de Guevara Para concluir la obra Es preciso mencionar que el obispo Ladrón de Guevara Primer rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga No solo contribuyó con la construcción del conjunto Sino que se encargó de la elaboración de algunas obras de arte Como el altar de Santa Liberata Las primeras carmelitas llegaron a la ciudad de Huamanga En 1683 Y se alojaron en el hospicio de San Cristóbal Al lado del templo de ese nombre Conocido como el más antiguo de la ciudad Se trasladaron a su monasterio Con una fastuosa ceremonia religiosa En 1703 El templo de Santa Teresa Es de arquitectura jesuita barroca Simetría y sobriedad Distinguen la fachada En cuyo frente, hacia el norte En la parte elevada Hay una hornacina con la imagen de Santa Teresa de Jesús Se destaca el almohadillado de la parte baja Y de las pilastras de la hornacina A la que corona una ornamentación en alto relieve La cinta de forma elíptica de la base Y el cúpulín nervado que corona el campanario Le dan un carácter especial a la fachada Este es el monumental altar mayor De estilo churrigueresco Con una talla profusa y dorado valioso Y donde se encuentra la Santísima Virgen del Carmen Muros anchos sostienen el techo de la nave única Del templo Tras del acceso principal Se encuentra el sotocoro abovedado Con arco carpanel Y al otro extremo El monumental altar mayor De estilo churrigueresco Bella muestra de talla profusa Y dorado valioso Cuya imagen principal Es de la Virgen del Carmen La coronación de este Es fastuosa Llena de follajes y ángeles Con un escudo al centro Que se proyecta hacia adelante Son seis los altares que podemos apreciar En el templo de Santa Teresa Y es digno destacar el de Santa Liberata Que es una muestra del barroco tardío Hay otros seis altares Entre los cuales Es digno de mencionar El de Santa Liberata Que es una expresión del barroco tardío O de los inicios del churrigueresco Es de dos cuerpos y tres calles Sobresaliéndoles beltez de dos columnas báquicas Que con dos mascarones en relieve Sobre el capitel y el frontón partido En primer cuerpo Remata en una coronación Que invada al exterior Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Así como el púlpito de madera, tallado en alto relieve, todo dorado en pan de oro. Hay pinturas de excepcional valor, como la crucifixión, el calvario, el árbol genealógico de la Orden del Carmen, con la imagen de más de 50 personas de ambos sexos. La última cena, con monjas carmelitas arrodilladas detrás de los apóstoles y San Bartolomé que vuelve el rostro para conversar con Santa Teresa. La última cena, con monjas carmelitas arrodilladas detrás de los apóstoles Nos encontramos en el Monasterio de Santa Teresa, una joya monumental de alta superioridad arquitectónica y construida a base de cal y ladrillo. Vamos a visitarlo juntamente con todos ustedes para que se puedan maravillar de esta extraordinaria construcción. El Monasterio de Santa Teresa es una joya monumental de alta superioridad arquitectónica. Está construida en base a cal y ladrillo. Al lado este, y tras el testero del templo, se ubica el claustro del noviciado, donde sobresalen el cupulín con cuatro vanos de ventana en su vestíbulo. Estos claustros guardan aún valiosas obras de arte, tallas, esculturas y lienzos. Existen también pinturas murales en varios ambientes del convento, donde figuran imágenes y adornos de flores de gran colorido y policromía. Las religiosas se someten a la ley del trabajo. Como dicen ellas, ganando lo necesario para mantener una vida sencilla y sobria. Las madres del convento de Santa Teresa se caracterizan por elaborar un conjunto de productos dulces, dulces de mistura, agua de agras e incluso están elaborando los panetones navideños. Nosotros estamos maravillados con estos productos porque los hemos degustado y agradecemos a las madres por este recibimiento. Y vamos a invitar a todos ustedes para que puedan adquirir estos productos, las galletas, las cocadas, la miel, la miel de abeja, los panetones, ahora que estamos próximos a las navidades. Y lo principal, el dulce de mistura característico del convento de Santa Teresa. Estamos nosotros maravillados con todos estos productos. El agua del Carmen, el elixir carmelitán, el agua de agras que es muy bueno para los dolores de cabeza, el estrés. Es así que son muy conocidos los productos que elaboran y la elaboración de bellísimas tortas para diversos compromisos. Esta es una joya arquitectónica que tenemos en Huamanga y que hoy hemos tenido la suerte de poder visitarla juntamente con todos ustedes. Para TVUSH, informó Pilar Rojas. ¡Gracias por ver el video!